¿Qué tal amigos de Depor 13? Mi nombre es Erika Aguirre y nos encontramos con una auténtica leyenda del béisbol mexicano, como lo es Fernando Salas. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Háblanos un poco acerca de tu gran temporada con los Almecas de Tabasco, 18 salvamentos en la presente campaña. ¿Cuáles son las claves para tener esos excelentes números en una liga donde predomina el bateo? Buenas tardes, como tú lo dices, gracias a Dios se están dando las cosas. Lo más importante es que empezamos lento, pero ahora estamos en una buena posición. Sabemos que estamos en la tabla, yo creo, a medio standing, pero con posibilidad de subir hasta el segundo lugar, porque podemos que diablos tiene un tremendo récord. Pero nada, en lo personal me siento contento. La verdad que siempre trato de dar el 100%, trato de ir al equipo a ganar. He estado ya cuatro, tengo ya cuatro años aquí con los Almecas de Tabasco y vengo como siempre, con la mentalidad que en cada equipo que me presento de dar lo mejor, de llegar lo más lejos y siempre buscar un campeonato. Háblanos un poco, Fernando, acerca de la mentalidad del dugout y del clubhouse, porque bien lo mencionas, pueden seguir avanzando en el standing, si bien los diablos están jugando muy buena pelota, pero pueden seguir avanzando y ya sabemos que post-temporada es otro béisbol y ahí puede cambiar la situación. ¿Cuál es la mentalidad y cómo es convivir con grandes estrellas en el caso de Abraham Almonte, Luke Boyd, que están con el equipo? Pues fíjate que es muy importante. Lo que tú dices, el clubhouse es muy importante. Al principio, pues tú sabes, la nueva regla de los 20 extranjeros, hubo un poquito de un choque ahí entre, pues, adaptarse a lo nuevo. Entonces, tú sabes que siempre los cambios traen ciertas dudas. Entonces, empezamos yo creo que con esa duda de qué irá a pasar, cómo está pasando todo este béisbol en México. Pero al final, ahorita, hablando dentro de nosotros, ha hecho un clic el equipo desde hace unas series atrás. Yo creo que se ha reflejado en el standing. Hemos venido jugando muy bien en final de primera mitad, segunda mitad. Entonces, en eso me siento bien porque la verdad que los compañeros están muy unidos, tanto latinos, americanos, americanos. Y eso va a ser un plus para que esto funcione. Bueno, yo creo que el equipo se redondeó muy bien. Entonces, ahorita mismo, como tú dices, venimos contra Diablos. Pero creo que hemos tenido buenas series con ellos aquí y en casa. Entonces, ahora lo importante es ir juego a juego y simplemente aportar al equipo. Fernando, háblame también un poco acerca de tu gran experiencia en Grandes Ligas, pero quiero hacer un poco de énfasis en esa gran temporada 2011 para ti, con Jaime García como compañero, con otros grandes compañeros como Albert Fujol, Javier Molina y la Serie Mundial. ¿Qué significó para ti esa temporada y haber concluido con ese título? Que muy pocos mexicanos pueden presumir. Fíjate que la verdad, yo creo que eso me da mucho, pues que la gente me reconozca. Ese campeonato, tú sabes, hay jugadores que tienen gran trayectoria, una gran carrera en Grandes Ligas y nunca logran un campeonato. Entonces, me tocó la dicha, agradecido con Dios por eso. Tener la experiencia de esa gente, cuando tú hablas, somos gente salón de la fama. Javier Molina, Albert Fujol, el mismo manager Tony La Russa. Qué suerte estar con esos tipos que saben ganar, que te enseñan a ganar. Como te digo, me siento contento porque aporté, siento que aporté, sí. Fue mi mejor año en Grandes Ligas. De hecho, fui en la visita de la organización en ese campeonato que me dio en orgullo y la gente me identifica mucho con eso, con el campeonato de eso, pero pues en realidad me siento contento porque eso es un logro colectivo que al final me trata de ser lo que se busca siempre en una carrera. Logros colectivos y lo personal, pues esas son consecuencias de todo lo que se trabaja en equipo. Entonces, yo creo que todo eso me llena en orgullo. Me siento contento todavía de tener salud para seguir jugando. Me sigue apasionando el béisbol. Ahorita mismo Tabasco, para mí, no sé, me siento como en casa. La gente me ha recibido muy bien, la afición, los compañeros, ni se diga, directiva, cuerpo técnico. Me siento contento. La verdad que estoy en México, lo estoy disfrutando y ahora mismo tratando de dar lo máximo para el equipo de Tabasco. Ya por último, para no quitarte más el tiempo, Fernando, háblame un poco acerca de esa, bueno, de la temporada de 2011. Eras uno de los peloteros que apenas ha ido iniciando, novato, ahora más de 10 años y eres un pelotero totalmente experimentado, de los más experimentados del roster de Olmecas de Tabasco. ¿Qué consejo que te hayan dado en ese momento? Lo has trasladado aquí y le has podido brindar a tus compañeros. Fíjate que el trabajo, el trabajo, la dedicación. O sea, yo siempre he dicho una palabra que me motiva mucho es la persistencia. Cuando hay salud hay que salir a luchar todos los días. El respeto al juego, respeto al enemigo, respeto al béisbol, respeto en el clubhouse y respeto a uno mismo. Somos figuras públicas, venimos a dar lo mejor. La gente paga por ver un espectáculo y nosotros tratamos para eso. Yo creo que todos esos consejos, tanto la humildad como el respeto, el trabajo, la fe, se logran grandes cosas. Ahora mismo yo creo que aprendí mucho de eso y trato de transmitirlo. Simplemente no diciéndolo, sino también que estamos tomando en el campo. Ya lo tienen amigos de Deport 13, las palabras de Fernando Salas, cerrador de los Olmecas de Tabasco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.